Hoy me encuentro desde la casa de los Simpsons, estamos aquí súper relajados, miren la pita, nos estamos sintiendo súper bien, la pijama de fons, pantuflas, vamos a pasarla súper chévere, tipo pijamada, eso Simpsons lo sacó del estadio con estos estrenos de Will & Grace and the Redecided, dos super series que ustedes se deben ver porque próximamente, ya, 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 porque ustedes estén súper pendientes con la programación de Fox, estoy aquí para que ustedes no se despeguen y programen con excelentes series. La realidad que pasa en los hospitales lo van a poder ver en esta grandiosa serie The Resident, la van a encontrar a partir del lunes 7 de mayo para que no se despeguen porque está increíble, vimos el primer capítulo y la verdad que vamos boquiabiertos con ganas de ver mucho más aquí el avance, el tráiler de lo que será esta gran serie. de mí, no de la cáncer. La mejor trabajo en el mundo, sin todo, porque de todo, porque de todo. ¡Has salvado la vida! La hemos pasado increíble, comimos pizza super relajados, no, eso estuvo sensacional, programense porque estas dos series los va a divertir, los va a entretener y sus noches serán mucho más divertidas. ¡La pasamos increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!